Reciclar para abrigar es una campaña de reciclaje solidario que emprende el sector ambiente con el objetivo de fomentar hábitos de segregación y reciclaje de botellas PET, para copiarlas y reaprovecharlas como materia prima para la elaboración de frazadas que sirvan para abrigar a las poblaciones ubicadas en las zonas más vulnerables a las heladas de nuestro país. Reciclar para abrigar es una iniciativa que llena de orgullo, que llena de emoción, que llena de satisfacción porque es una campaña solidaria. Y es una campaña solidaria sin protagonismos, es una campaña solidaria de muchos actores con un mismo objetivo y con un mismo fin. Muchas gracias por esa dedicación, realmente van a ayudar a mucha gente. Estas mil frazadas que tienen además un mensaje de reciclaje, no solamente van a dar abrigo, sino van a dar el mensaje de cómo podemos comportarnos siempre los peruanos. Tengo que agradecer enormemente al Ministerio del Ambiente por esta iniciativa. Creo que necesitamos cambiar la conciencia de nuestra población, el cuidado del medio ambiente, y esperamos seguir continuando con este trabajo porque, como usted bien decía, lo más importante es crear esa conciencia del cuidado ambiental en la población. A través de esta campaña se busca involucrar a los ciudadanos, instituciones y empresas para concientizarlas y cambiar su actitud frente al valor de los residuos sólidos, mostrándoles el potencial que pueden llegar a tener las botellas de plástico PET cuando son correctamente segregadas y recicladas. De esta forma no solo se contribuye al cuidado del ambiente, a través del reaprovechamiento de nuestros desechos plásticos, sino que se fomentan además hábitos de solidaridad con las poblaciones peruanas expuestas a heladas y bajas temperaturas. Este 2014 hemos logrado acopiar y reciclar más de 11 toneladas de botellas PET y convertirlas en más de 1.200 frazadas que han beneficiado a más de 1.000 familias en las regiones de Puno, Arequipa, Abancay, Pasco y Lima. Y todo gracias al apoyo de empresas y la sociedad civil. Gracias por ayudarnos a abrigar a quienes más lo necesitan. ¡Felicidad Panamá!